hola amigos de youtube estamos trabajando con un vehículo nissan pathfinder 2006 el problema de este vehículo que no enciende este anteriormente este vehículo pues tiene algo de historia ya que se le puso transmisión se le puso ciertas partes antes de que ocasionará el que no encendiera este pues resulta que el primer problema fue ocasionado este que le pasaron corriente e invirtieron los cables ocasionando que se reventaran los fusibles principales y ocasionará que se quedara se quemara la computadora entonces a este se le reemplazó la computadora se le reemplazó el bici se le reemplazó varios partes y aún así seguía sin encender ahorita digamos que tengo la llave ahorita ya enciende el vehículo entonces para llegar a solucionar el problema este este tuve que hacer muchas pruebas muchas demasiadas pruebas eléctricas este lo cual que lo que me estaba ocasionando que no este no encendiera pero aparte que no encendiera este no se podía programar la computadora no se podía programar el bici en no se podía hacer nada estaba todo digamos correcto por decirlo así no había comunicación con el escáner en el conector obd entonces para esto tuve que hacer como mencionaba diferentes pruebas entonces lo primero que hice fue ver a las líneas de comunicación de todos los módulos a ver si estaba presente el voltaje que son alrededor de 2.5 volts el dato de comunicación lo que viene siendo es desde la caja fusibles el tc el el bici el módulo del abs el instrumento de aquí el clúster y pues no estaba presente esos 2.5 volts de comunicación incluso aquí en el pin 4 y en el pin 16 permitan otro que es el pin 6 y el pin 14 un color el cable de color azul y color rosa entonces no había comunicación tampoco entonces qué fue lo que hice para darme cuenta de que lo que me estaba tumbando esa comunicación fui desconectando cada uno de los de los módulos para determinar cuál era el que me estaba ocasionando que se me cayera ese voltaje o preso prácticamente que no existiera entonces vamos a ver aquí aquí les voy a pasar una información si ven aquí está el ECM el módulo de transmisión el display control y bueno no se los voy a leer nada más para que lo visualicen entonces llegando aquí el IPDM prácticamente es la caja de fusibles inteligente que digamos si no esto no funciona pues no me va a funcionar nada de esto pero más que no funcionara no había comunicación el dato de comunicación entonces aquí está es el cable rosa y el cable azul yo le cambié la computadora cheque la comunicación y tampoco tenía comunicación entonces estuve analizando cada uno de ellos para determinar qué era lo que me estaba ocasionando esa caída de voltaje y llegué a digamos aquí les voy a pasar otra información si ven que estas son las tierras desde el ECM y pues estas son las comunicaciones aquí están toda la comunicación los conectores entonces qué era lo que me estaba ocasionando déjenme pasarles toda la información esta para que en caso de que lleguen a tener un problema similar puedan revisar cuáles son el pin out referente a eso verdad aquí está la caja de fusibles aquí están los conectores así como se llaman si entonces qué era lo que me estaba ocasionando que se me cayera ese voltaje me lo estaba ocasionando el módulo del ABS entonces aquí el módulo del ABS por dentro lo que viene siendo el dato de comunicación se está yendo a cero o está en corto yo creo que fue causado por el corto que hicieron cuando pasaron corriente entonces se daño entonces como ya no se supo digamos qué fue lo que ocasionó o qué es lo que pasaba porque no encendía este vehículo pues cómo saberlo si todo es parte sellado es parte eléctrica adentro yo revisé todas las tierras y pues como mencionaba verdad aquí fue donde me encontré el problema ahorita lo desconecté y ya pude medir ya pude medir aquí los 2.5 volts en el cable rosa y el cable azul y aquí también en la computadora leí ya todo su voltaje está todo bien aquí entonces lo que me estaba ocasionando el problema fue el módulo del ABS entonces como menciono el vehículo no hacía absolutamente nada no prendía no me marcaba la luz de aquí de la transmisión cuando hago digamos cambio ahorita si me hace el cambio entonces tengo la luz prendida del ABS del brake ¿por qué? porque prácticamente tengo desconectado el módulo del ABS si no le va a pasar absolutamente nada ahorita ahorita porque ya digamos que ya le encendí el vehículo y pues una persona también que que hace llaves me tuvo que fabricar otra llave ya que también le cambié el BCM el BCM y aquí se queda registrado lo que viene siendo el código de la llave entonces prácticamente todo fue causado por un un descuido de un cliente una persona que pasó corriente a la batería e invirtió la polaridad de los cables simplemente ocasionó un gran problema este el cual fue digamos iba a ser muy costoso este para determinar o prácticamente como fue como encontré el problema ¿verdad? entonces como menciono antes de hacer cualquier desarmar cualquier parte poner otra checar lo que sea deben de uno de revisar los fusibles los relays los conectores las tierras para determinar cuál es tu falla antes de decir tengo un problema no me enciende entonces tienes que determinar primero cuál es tu problema qué es lo que está ocasionando tu problema y ver las posibles soluciones antes de hacer cualquier cosa porque si le empiezas a mover conectores módulos entonces prácticamente en vez de estar buscando y en tratar de encontrar el problema a veces le vas a meter más problemas y ya no vas a saber cuál fue la raíz de tu problema inicial entonces en este caso el problema inicial empezó por un mal descuido de pasarle corriente y invertir la polaridad de los cables entonces aquí me dañó viene siendo el BCN la computadora y el módulo del ABS pero el que sufrió más daño fue prácticamente de esos tres verdad las líneas de comunicación pum se fueron entonces aquí les les dejo este este video fue una digamos fue algo muy tardado en encontrar este tipo de problemas porque no fue nada fácil porque así como menciono yo quite la computadora para ver porque primero tenía ciertos códigos después no tenía código después no tenía comunicación se caía el voltaje no podía leer con un escáner no podía hacer absolutamente nada entonces cuando se tiene eso pues ahora sí se puede hacer checar cableado cada uno cada tierra cada voltaje y a veces pues no se tiene información pero pues digamos que a veces se busca información en internet y a veces se encuentra simplemente hay que tener paciencia verdad y pues por eso a veces hago videos porque a veces son grandes problemas y a veces lo resumo en un fragmento de video para decirles cuál es el problema y en caso que tengan alguna duda pues ya hay muchas personas igual en mi canal que me escriben a veces les doy una solución o una posible como una manera vaya de poder encontrar un problema verdad entonces aquí les dejo esto amigos en caso de que tengan algo similar que le hayan pasado corriente a un vehículo ya sea nissan son muy sensibles en cuestión de su comunicación y lo que viene siendo la computadora entonces deben de saber este como hacer ahora si pasar la corriente al carro les voy a enseñar la computadora como fue que la analice no más permítanme tantito permítanme permítanme tantito ahorita les voy a mencionar o les voy a mostrar que fue lo que ocasionó el problema o que fue lo que que hizo que se dañara todo bueno como vean aquí yo desarme la computadora lo que me ocasionó fue este integrado este prácticamente es lo que da mi voltaje de referencia para cada uno de ellos y mis datos de comunicación como puede ser un Max X32 no recuerdo cuál era el integrado pero este es el que hace que se comunique vía creo que es hexadecimal no recuerdo pero aquí está el número de parte a ver si se alcanza a ver es L L 97 62 es un integrado ese fue lo que se quemó y ocasionó que se quemara mi módulo ese y allá este el BCM también entonces así fue como digamos que encontré este problema verdad y pues pues nada más que decir verdad que los dejo aquí este video en caso de que tengan un problema similar pues saben que como hacerle o tener este video de referencia que buscar si tienen un vehículo similar o ya sea un 2006 2007 8 que tenga así verdad problema similar entonces espero y y les agrade este video entonces en caso de que tengan alguna duda sugerencia pues no duden en contactarme y mandarme un mensaje pues esto es todo amigos suscríbanse saludos